receta vegetariana. Hoy vamos a preparar mayonesa de tofu. Ingredientes. 250 gramos de tofu. Sumo de un limón. 5 cucharadas de aceite de girasol. Un puñado de perejil picado fresco. Un diente de ajo pequeño. Sal. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.